Estos son los 120 segundos del gato del empate entre el Deportivo Cali y el cuadro independiente Medellín. En la segunda salida del equipo verde y blanco bajo la orientación de Mayer Candelo. Voy a arrancar con el estilo propio del gato hace. Buletich no jodas, ¿cómo te van a meter Buletich? Un partido sufrido, un partido guerreado, un partido donde el Deportivo Cali jugó solamente 8 minutos. Qué 8 que es mucho durante todo el juego, pero donde se animó el público, donde remonta un resultado, donde aprende 1-0, va ganando 2 goles por 1. Después metes un penalti en infantil, Buletich, no jodas. Te trajeron para respaldar, para hacer goles, no para que empaten los demás. Primer tiempo terrible, donde no jugaron nada, donde el premio era muy grande para el Medellín. De otras cosas, dos llegadas del Medellín, dos goles. Segundo tiempo, Mayer toca al equipo. El chico Luna, oye, inyéctenle algo a Luna, hay que inyectarle algo a Luna, inyéctenle, no sé, calor. Inyéctenle calor. Lo mismo que a González. Bien por Mena, por Mera, perdón, bien por Mera, que se ha echado el equipo al hombro. Pero bueno, Deportivo Cali, después de ese empuje, de ese ánimo, de eso que salió de lo más profundo de cada jugador del cuadro verde y blanco, logra remontar un resultado y después se lleva el cuadro independiente Medellín. Para mí, un empate inmerecido, porque Medellín no jugó absolutamente a nada, no jugó a nada. Como no estaba jugando nada el Cali de Mayer Candel. Pero después, reitero, aparecen unos minutos donde el Cali logra hacer algo de fútbol y llega ese dos por uno, que tenía a todo el mundo feliz, en el estadio de Palma Seca y a los hinchas, escuchando a Zona Libre de Humo, felices. ¡Oh, Bulletish! Segunda salida, un punto, necesita sumar el equipo de Mayer, necesita sumar el Deportivo Cali, no se puede descolgar de nuevo. Hoy era un resultado para sacarlo ante un pobre independiente Medellín, hoy era para haber sacado ese resultado. No sé, Dios. Esperemos que esto arranque mejor. Dale, reto y comparte.